Música Muy bien, la gente de San Marisabel Música 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 A ver, las chicas, las manos arriba, las manos arriba Viste, lo viste, tiene más sueldo y sin audio Un, dos, tres, ¡eh, eh, 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 eh Oye, ya te digo que te muevas, que te muevas, papás Vamos a ver, se estoy, no voy a ver ¡Oye! La luna en el mar, la luna en el mar, la luna en el mar, la luna en el mar. Y somos los colegas músicos, los amigos de Fuerteza Cortina, los años enormes, papá. ¡Oye! ¡Eso! Y a manos arriba, a manos arriba, vamos ahora. ¡Oye! La luna en el mar, la luna en el mar, la luna en el mar, la luna en el mar. ¡Oye! ¡Saludos a los amigos y su nueva novia! ¡La luna en el mar, la luna en el mar! ¡Oye! ¡Saludos a los amigos y su nueva novia! ¡La chica de los niños! ¡La luna en el mar, la luna en el mar, quiero que te diga! ¡La luna en el mar, la luna en el mar! ¡La luna en el mar, la luna en el mar! ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡A ver! ¡Sampucay de los gauchos! ¡Sampucay con Dios esta noche! ¡Seguimos bailando! ¡Sigue sonando para todos ustedes! ¡Seguimos bailando! 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 ¡Seguimos ¡Vamos la chica de Santa Capitán! ¡Vamos Yuri! ¡Saira! ¡Iberma! ¡Eh! 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 ¡Saxoca la tumba y mele cortes por su música, si tú enFF me puedes вкусar. Desde siempre en États-Unis, Chica de Santa Adriana, Alguien de los otros. Para bailar el estudo sanzón, vale, que沒關係 nos ríos, ¿verdad? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, te llevas tremendo por la porcadeia Ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, te llevas tremendo por la toda Vamos los tiempos de ponderosa, aloquecimiento, vamos, chupi Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma el hijo de los limpiados y empiezo a cuatro el hijo de la runner ¡Eson! Mientras noto, grabamos todos los compañeros a ver, todos los compañeros que levanten las manos de las primas seguimos ganando siguen acompañando los pistas acaso este coife, gracias por la vuelta a todos ustedes, gracias por venir seguimos ganando con el grupo que más suena de La Perseva a todos ustedes, artistas personas, tropicales, fríos y chicas de Olivera Para Carmen Toraba, que está cumpliendo años ya ¿Para quién? Carmen Toraba Para Carmen Toraba, dame estar Carmen Toraba Yo no los veo, ahí está, mira Ahí está, bueno, pues les cumple, amiga Seguimos mirando Sigue disfrutando lo mejor Y le tomo algo de delicioso A mi amigo Sola Más conocido como Sola Y esto dice el Un, dos, tres Ejéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjé Y ya lo vi que me gusta, ya lo vi que va a tener que perder Y ya lo vi que me gusta, ya lo vi que me gusta, ya lo vi que me gusta No te pongas bravo a mi tigrita, y no te voy a la cumbia Tú sabes que vaya mi tigrita, tú sabes que vaya mi tigrita No te pongas bravo a mi tigrita, y no te voy a la cumbia Tú sabes que vaya mi tigrita, tú sabes que vaya mi tigrita ¡Vamos, vamos a rezar el carril! ¡Ah, sí! Mi tigrita no te pongas bravo, porque yo me voy a la cumbia Tú sabes que vaya mi tigrita, tú sabes que vaya mi tigrita Tú sabes que vaya mi tigrita, tú sabes que vaya mi tigrita No te pongas bravo a mi tigrita, porque yo me voy a la cumbia Tú llamas y me vayas y me vayas y me vayas Tú llamas y me vayas y me vayas Tú llamas 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 y me vayas ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si se han pillado! ¡Oyea! Seguimos, seguimos con las manos arriba, a ver, a ver como te voto, el chamo soltero, a ver que levanta, a ver, el sirvido a los chamo soltero. No pasa nada, ahora sí que es soltera, el grito de las mujeres soltera. Cuchi cuchi, y subimos con el ritmo, sigue, sigue, y sube, 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 sube. ¿Por qué? Porque ¿saben quién llegó? Llegó la movida del tropical del capitán. ¡No! ¡No! ¡Horizontes tropical! ¡Claro que sí, Horizontes tropical! ¡El tránsito de la movida tropical! ¡Claro que sí! ¡A ver, las papitas arriba, a ver, las chicas solteras, a ver, 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 a ver. ¡Vamos,Superito! ¡Qué bonito! Un buen hijo chico, otro bajo hielo ¡Qué bonito! ¡Vamos a salir a la puerta de esa boteca! Y quita la vida, baila con amor Bailando y sin otro corazón Dame la marquita, regala con fascismo Dame la marquita, regala con amor 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 ¡Qué bonito! ¡Que eso lo sabría de San Agustin y su nuevo mujer! ¡Adiós! Y su nombre no vieron, a nadie que se viera A ver si no lo vieron Porque no se vayan a ganar Mueva, 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 mueva Comparte esa novia A los ocho Viva, mueva, 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 mueva Baila con amor, baila con el cielo Hueca al corazón, también la mandita Pégala al pasito, una miradita Bande la guantita Mueva la cadena, mueva la gira Mueva la pesta, mueva la pesta Mueva la cadena, mueva la pesta Mueva la pesta, mueva la pesta Vámonos amigos, viste de River Eso va, vamos, vamos Vámonos amigos que están tomando a todo el boy de Colise Y por ti el plus me amas Mueva la pesta 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 Y con la alegría Cuelva la pesta Vámonos amigos que están tomando a todo el boy de Colise ¡Vamos aquí, Santubi! ¡Y eso! ¡Y ahora sí se viene! ¡Se viene el 95, el amigo Divina! ¡Se viene el 95, el amigo Divina! ¡Vamos, Luis! ¡Este es huevo! ¡Vamos! 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 ¡Vive con tu mano para que yo te ofrezco! Ahora que yo no tuve, no te olvides de mi feliz ¡Viva la luz, cabello de Návive! 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 Cuando la luz se va, te esperándome, cuando ande, y sabe que es tu mente de agua, en los sueños de mi soledad. ¡Vamos! ¡Viva la luz, cabello de Návive! En los sueños de mi soledad. ¡Vamos, dice! ¡Viva la luz, cabello de Návive! ¡Viva la luz, cabello de Návive! ¡Alerte con loca pasión! ¡Alegría de un bello color! ¡Con amor y un día por tenar! ¡Alegría de un bello color! ¡A ver, coño! ¡A ver, coño! ¡A ver, coño! ¡Viva la luz, cabello de Návive! ¡Alegría de friends! ¡Alegría de barÉ a comñer! ¡F transforme en infinite bio! ¡Con amor y un bello color! ¡Viva la luz, cabello de Návive! ¡Alegría de Návive! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los Jueganos! ¡Vamos los Jueganos papá! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Se cansaron, nos vamos A ver las palmas arriba, palma, 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 palma El que no hace palma es una malgada esta noche, a ver Tengo que contar, tengo que contar las palmas, tantas arriba, tantas arriba Listo dice Un, dos, tres Y lo único que quiero es contar, y ventar, y ventar Tengo que contar, viendo así que lo libero Recordando los viejos tiempos ¡Eeeeh! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy en la boca! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Vamos, papá, salón! ¡Es tonta, papá! Lo único que quiero es contar, bailar, bailar, bailar Por horizonte Lo único que quiero es bailar, 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 bailar por horizonte Por medio, alejar, al cine Por completo pibife La lucha Export Esta noche tiene ganas de bailar ¡Este sicker! de tanta muestra, de conmigo y no para elegir de que hay un poco, no me interesa y el único yo dicho que lo pide a lo que soy y como dice el amigo Soda y como dice el amigo Soda y lo único que quiere ya bailar, bailar, bailar bailar con el horizonte, lo único que quiere ya bailar bailar, bailar con el horizonte ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Va con el nacito! 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 ¡Entonces voy con el nacito! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Va con el nacito! ¡Ahí estamos! ¡Ese nombre ya ha puesto! ¡Olivea! ¡Vamos Chupi! ¡Qué bonito se vea que estoy! ¡Vamos Chupi! ¡Mirate a la chica como baila los amigos! ¡Vámonos para ahora! Lo único que quiere es bailar, 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 bailar con el horizonte Lo único que quiere es bailar, 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 bailar con el horizonte Lo único que quiere es bailar, bailar con el nacito bro ¡Guasi! y se escorre y la danza, a ver y lo único que es que baila baila, baila, baila con el horizonte vamos lo único que es que baila, baila, baila con el horizonte seguimos, seguimos, seguimos ritmo, 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 ritmo de pimpales que suelen, que suelen, que suelen esos pimpales a menacing a menacing hum hum hum